Hola, bienvenidos a Mario Kart 8 Deluxe y bienvenidos a un nuevo capítulo, yo soy Maximum y nos vamos a iniciar esta nueva copa Y en esta copa vamos a elegirnos a Diddy Kong, nuestro amigo del Donkey Kong Country Que estamos jugando, que bueno ya jugamos, empezamos al 2 Y la copa que nos sigue es una copa relacionada a él, la copa plátano Donde tenemos la última pista que es la jungla de Donkey Kong, va para cerrar bien, así que vamos ahí Iniciamos la copa con el desierto seco, de esta copa plátano, esta es de la Gamecube, ahí del doble dash Está bastante bonita, no tan arreglada, me pareció que podía hacer algo más, pero bueno, ahí se ven, ojalá no sale el remolido como siempre ¡Tarán! Vamos a ver a Conteo Ahí cargó Mi amigo Diddy Kong, acá se ve más grandecito, eh Nos sacamos el nuevo carrito, así que estamos usando ese carrito, no es que ese carrito nuevo que nos sacaba ¡Oh! Me fui con todo ¡Salga enano, salga! ¡Oye, oye, oye, tranquilo mi amigo! ¡Oye, la hice por tumbártelo, pero... ¡Ay, caramba! Me falta un espectacundo por aquí Agarremos doble, ah, solo agarré uno, que tal, ah, oye Voy por el medio ¡Apa! No sé si lo hice bien Me corta restar la... La vida moviliza, pero, bueno ¿A qué podemos ir por el medio? Creo ¿Sí? ¿Sí, no? Nos veo muy bien por aquí Bien, bien, bien Tenemos al Link atrás de nosotros, eh Link, Link, jugando en la copa, bueno Nosotros ponemos el Legend of Zelda Cuando acabemos esto, supongo Cuando acabemos el Donkey Kong Country Aunque está como recién debil Ya veremos qué hacemos, eh Ahorita no hay directos Estoy grabando esto de acá, porque... ¡Ay, mira! Pongo una moneda, si chiquitame Así se hace Porque hay harta chamba, ¿no? Bueno, acuérdate ¡Ah! ¿Y eso qué fue? Ah, no me fue todo menos mal Porque sería injusto ¡Hola, Link! ¿Tú fuiste que me lanzó esa cosa, no? Voy a pegarle a Link atrás ¡Au! No veo nada Se me está llevando en la memo de vista, creo De hecho, ni siquiera veo Ahí está Link No hice nada, ¿ah? En serio De hecho, mi pantalla está muy brillante No veo bien ¡Qué pa! Vete, Link, vete que te voy a golpear, ¿ah? Ahí está terco, como siempre Atrás de mí, molestando Ahí te dejo el reglito No tengo moneditas No saca bien el turbo esta cosa, eh ¡Opa! ¿Qué hice ahí? Friando a lo loco Me hice muy mal las cosas ¡Au! A la última vuelta ¿Tienes que molestarme así? ¿En serio? Oye, ¿qué pasó aquí? Todos se lanzaron a lo loco Siempre estaba así Último puesto No sé tan lejos ¡Au! A ver pues Se lo bajaron El fuego seguía todavía ahí Tiene que cruzar La quería cruzar para Se choque con el cañadito Pero no pasó Lo guardaré Ahí está la mitad Aprovechalo ¡Tómala! Bien Primero puesto El Link Ni el Animal Crossing Ni la Aldiana Puedan alcanzarme Y el Mono Mayor Que estaba ahí Resiguiendome Pero se quedó muy atrás Vamos a la pista Del Prado Rosquilla Este está bonito Ah, los clásicos colores De las De los mandos ¿No? De los botones de los mandos Aunque aquí está bonito Está bonito Este va a estar bonito Eso lo hago Vamos ahí Bello mapa Bello mapa No es tan cuadrado Pero Está bien Está bien Saca mucho turbo Yo tengo que estar Por estar contemplando Ahí a los Toads Los viejos azules Mira un castillito Ah, qué bonito Tranquilo, tranquilo No te metas Conmigo Mira pues Este Mono Mayor Haciendo de las suyas Acá se me voy La aldeana ahí ¿Qué es la aldeana? ¿El que no dice nada? ¿Qué pasó ahí? Curaría que le choqué Con el pétano Uy, caramba Aquí debí saltar El agua se ve Bastante bonito El reflejo Espérame, mono Tengo para mí Para ti Sé que te gustan Pasa ahí Juntas unos Unos cien Y te ganas una villita ¿No? A ver ¡Uy, no! Ay, no Cuánto flotado Porque ha habido Monos en el camino No Ah, igual lo pisé No lo quería pisar Igual lo pisé Quinto Mal puesto Disculpame No No quería hacer eso Señor No, me subí de la pista Falta una vuelta Así que Todavía tranquilos Vamos Plátanos Plátanos Bonito Te estoy viendo Me quiero entregar algo Pero no te molestes Casi me caigo Casi me caigo No sé si posible Puedo caerse ahí Au ¿Por qué no? Aplasté Curriría que aplastara el plátano No sé si No lo afecté Ajaja Tonto Le podría dar A la aldeana No sé No sé si lo puedo alcanzar Ay, no No quería hacer eso No te salga de la pista No Voy a tercera Me fui muy lejos Y tercero No es un buen puesto Ah, bueno, bueno Vamos, vamos No está No es fui de mundo Tenemos empate con la aldea No solo queda esforzarnos En esta pista Ah, la cuba plata Nos trae La pista real Esta pista Nunca me ha gustado Ni en la versión de 64 Pero vamos a ver Qué tal nos va Porque sí Si está bien una adornada Han tenido público ahí En 2D Pero ya es público Es ganancia Ya es algo Vamos ahí Ahora que Acá arrancamos bien El objetivo es la aldeana Y Link Acá los DLC Se han puesto bravos Vamos Espintuito Ay, no Hice mala curva Vamos a aplastarla Ah, no, no creo Porque somos No sé Somos medianitos Creo Ay, se tragó Doble, caramba ¿Qué le ha dado la moneda? A mí también A mí también Mandó la moneda Ok, no hay que estar Atrás de ella Porque Nos puede bajar Ya está Ya no nos puede bajar Yo soy su monedita Ya Uy, uy, uy Sali otra vez Fuera afuera Esta comedora De monedas Oh, menos mal que Tenemos las monedas Compensas No, ya no tenemos Pero ahora sí No veo nada Esta pista Nunca me ha gustado Siempre lo voy a decir Aunque es tranquila Esta pista de picha La imaginé más difícil Qué reforma La han hecho Que la veo Más fácil que antes Así que Agarro Que coño Pasó ¿Qué pasó ahí? Me salí de la pista Totalmente Ahora ¿Y la aldeana? ¿Y la aldeana? ¿Y la aldeana? Ay, no Debe ser un lugar malo Ay, no Tenía mi show Fue de aquí Iba a dar una moneda Ay, ya no sé Dejate Opa Comete esa Comete también esa No le hace bailar Qué tarado soy Era para atrás Vamos, vamos Bien, vamos Acá donde estoy saliendo Bastante la pista Ay, no Lánzalo bien Equivócate también Tu caramba Vamos Qué poca pista Ay, no manches Bien, bien Oye, no manches ¿Cómo vas a aplazarme esa cosa? Muérete, Mario Y tú pues eres un buen puesto Vamos, vamos, vamos Que queda poco Que queda poco Que queda poco La alcancé al final Esta pista Sí estuvo bien problemática Pero ahí ganamos Tres puntos arriba De la aldeana La más fuerte Es ahorita Y nos vamos a la Completa Para cerrar ya esto En la jungla Donkey Kong De la 3DS Del Mario Kart 7 Una bonita pista Ahí está el lorito Amigo lor Y la Donkey Kong Este Donkey va a estar fuerte aquí Pero recuerden que la aldeana Hay que vencer la aldeana No importa el Donkey No tiene tanto puesto Para dar un puntaje Para ganarnos Bien mono Esta es tu pista Tú gana No me importa estar segundo Ay, no, no Eso, Matsu Salta de la pista ¿Me quitas una moneda? ¿En serio? Ay, estas cosas Vamos a darle a la aldeana Ahí estás, toma Jaja Juele Juele Estoy bien, estoy bien Cuidado con el Donkey Que está fuerte Cuidado con ese wey Vamos a ver Oye Oh no Chucky Tenías que ser ¿Por qué son así? Anda la aldeana Está a primer puesto La aldeana Debo ganarle a ella todavía Estoy jugando mal Voy a mirar el puesto Voy a mirar bien Voy a mirar bien Voy a mirar el puesto Voy a mirar Bueno, estoy volando Aldeana del mal ¿Quieres comer esta? Hay que darla No sé si la aldeana del mal No sé si la aldeana o así Pichete Todete 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 Las confundo Son igual de pequeñas y rosadas Uy, casi me saco la vida No sé si la aldeana del mal Y la última vuelta Esa no me acostumbré todavía Bien, bien, bien No vamos a jugar bien esta pista No disparan nada por atrás Estoy hablando Vamos bien Vamos, vamos súper rápido Igual le va a hacer Igual le se lo va a agarrar ¿Por qué le gane Hasta afuera Hasta mi tapistete Yo pensé que no estaba Ya no tengo el lugar para eso Quería lanzárselo A ver, no tomé moneditos Porque tomé un poco muy lento Me apareció Link Aquí no mi ganador va a ser yo Así que aléjense de mis cosas No importa Me iré rápido Mis McQueen Mis cuatro monedas El mono atrás de mí No veo a la aldeana Hasta atrás, hasta atrás El lado de Mario Ah, también, también lejos Bueno, bueno, bueno No veo nada Y vámonos Primer puesto atrás Link No vi el mono Bueno, si el mono estaba ahí cerca La aldeana cuarto Bien Lejazos, lejazos Y todo bien puesto Vamos, casi Casi 10 puntos arriba Y vamos a los mejores momentos Esa copa plátano Ahí en la última pista Que fue la más bonita Ahí lanzando mis caparazones Aquí me lancé a la aldeana Uy, me lo goleó Bien ahí Eso va para la miniatura Ah, bueno A ver si lo saco A ver si lo saco Tómala, Donkey Ok, plato de plátano Cierto seco Primer puesto Prado de rosquilla Una desgracia Tercer puesto Pista real Primer puesto Y jungla Donkey con Primer puesto Es un ok ok Acá Pero no pudimos El plato de rosquilla No sacó las pistas malas Y hemos sacado La copa plátano Que está precisamente Encima de un barril Lánzame ese barril Donkey Y quedó cuarto Ni siquiera quedó En puesto bueno Bueno Bueno, bueno, bueno Acá lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Esta copa Tanto conmigo Si fue así Un granísimo like Y un bonito comentario Se los agradecería mucho Yo soy Matsuyun Ya saben Nos vemos en un próximo video De este Mario Kart Hasta la próxima Y adiós Chau Chau